Hoy hace nueve meses que el Casino Jaragua empezó a formar parte de la empresa CIRSA. Hoy hace nueve meses arrancamos con este sueño, nueve meses de trabajo arduo de todos los empleados, colaboradores, un gran equipo de colaboradores en la empresa para poder lograr este sueño, este sueño que hemos logrado todos juntos. Agradecemos a todas las autoridades, a todos los empresarios, familiares, amigos, por estar aquí presentes, pero principalmente a todos ustedes los clientes, clientes que han estado aquí minuto a minuto con nosotros, logrando este gran sueño. Les damos la gran bienvenida a este evento de lanzamiento del gran Casino Jaragua. Hoy es un día muy especial para todos. Hoy nace un nuevo elemento en la empresa CIRSA. Y como dice el maestro Rafael Solano, hoy existe una nueva luna sobre el Jaragua. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por esas... Gracias.